Ilusiones ópticas que harán que no puedas confiar en la realidad. Hoy vamos a tener más ilusiones que Jonathan con Lía Sikora. Yo solo, de verdad, soy gilip... Aclarar una cosa. No sé si sabéis quién es Jonathan, no sé si sabéis quién es Lía Sikora. Jonathan me da un poquillo de pena, de verdad. Me he enterado de un mini salseo que se ha liado con otro, estando barra no estando, con el Jonathan, la Lía Sikora. A veces me llegan noticias de esas. ¿Qué pasa? He visto la cara del Jonathan y me ha dado pena. He visto la actitud del Jonathan y me ha dado pena, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Jonathan, no sé si estás con ella o no, pero déjala, deja esa arpía. Esa arpía va saltando de TikToker en TikToker. Deja a Lía. Jonathan, deja de liarte con Lía. Por favor. No sé cómo he acabado hablando de esto. No sé cómo me he convertido un poco en un canal de salseo, ¿eh? Vamos a confiar en lo que ves. A ver. A ver, tengo miedo, ¿eh? No voy a confiar. Vale, vale. Parece que va a 230 por la autopista. Y abre la puerta del coche para saltar. El efecto óptico está. O sea, literal que parece que va a 230 kilómetros por hora. A mitad de la autopista abre la puerta. Sale y se pone a hacer un bailecito. Ay, es un tren. Vale, vale, vale. Es un tren. Es un tren lo que está pasando por detrás. Entiendo. Entiendo. Está guapo, ¿eh? Está bonito el efecto. Vamos con otro. Gente, esto... Mira, mira qué ilusión óptica, ¿eh? Mira qué ilusión. Esto no es real, gente. Esto no es real. Es una ilusión óptica, ¿eh? Que no se engañen. Que no se engañen. Estamos viendo otra ilusión. Qué c*** que soy, de verdad. Gente, me he levantado un poco pillín. Pido disculpas. Si por un casual de la vida el Jonathan ha visto esto, Jonathan, disculpas, de verdad. Con Lía no me disculpo. Me he levantado travieso, de verdad. Pido disculpas. Pido disculpas a toda esa gente ofendida. A todo el colectivo negro. A todo el colectivo LGTBI. A todo el colectivo de... Venga, va. Siguiente ilusión. Ahora sí. Ahora sí. Yo prometo que no hay más broma. Prometo que no hay más chiste. ¿Vale? Tenemos la cabeza de un perro flotando. Sí. Sí. Efectivamente. ¿Qué está pasando aquí? No lo sé. No te lo puedo... Era un gato. Era un gato. ¿Tú también pensaste que era un perro? Era un perro, ¿no? Era la cabeza de un perro ahí, puesta. En mitad de un tejado. Era un perro. Me han engañado. Hemos sido engañados. Esto es un cojín. Esto es un cojín. Esto no es real. Es un cojín. Es un cojín. Cien por cien. Cien por cien. Un cojín. Ya me la sabía. Ya me la sabía. Vale, a ver. Para caidísimo en mitad de la calle. ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está la ilusión? Cuidado, 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 cuidado. Qué guapo, ¿no? Me ha dejado con todo el hype de ver a alguien estampándose contra el suelo. Uh, tremenda casa, ¿eh? Tremenda casa. Ahora verás, ahora verás la casa. Ahora cuando a la que se empieza a mover, a la que se empieza a mover, hey, hey, hey. Tengo miedo, ¿eh? Buah, qué pánico, en verdad. ¿Cómo está hecho esto? ¿Cómo está hecho esto? Ah, ya lo he entendido, lo he entendido. Está muy guapo, ¿eh? El efectito está muy guapo. En cámara se ve muy épico. ¿Por qué en un lado va más rápido que en el otro? Te lo cuento. Porque por aquí está pasando un tren y por aquí no. Por este lado está pasando un tren a gran velocidad y por este no. Ya está, muy sencillito. No era efecto óptico, era lógica. Logic. Vale, a ver qué pasa. Un poquito de fuego. Ah, parece que se está quemando la cocina. Buah. O sea, te está quemando la cocina. Actúa rápido, ¿no? Coge el extintor, extínguelo. Madre, madre. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y esto qué es? ¿Es el reflejo de una chimenea que queda perfectamente puesto para que parezca que se está quemando? Es el reflejo de la tele. Y parece que se está quemando. Like si tú también alguna vez has puesto una imagen de una hoguera en la tele. Para hacer lo que sea. Like si tú también lo has hecho. Es más, mucha gente lo ha hecho. El vídeo tiene 121 millones de visitas. ¿Cuánta gente habrá f***ado con esto de fondo? Bueno, que se te quema la cocina. Que sí, está guapo el efecto. Está guapo, ¿eh? Mola, parece que se quema. A ver, ¿qué es esta rampa? ¿Hacia dónde va esta rampa? Parece que está en mitad del cielo, ¿no? Parece que está en el infinito. Mira, mira, mira. Mira, mira. Está épiquísimo. Epiquísimo. Parecía que se caía desde un avión a 543 metros de altura, ¿eh? Está épico. Está muy épico el vídeo. Mola. Mola el efectito. Mola el efectito. De noche. De noche. Miedo. Terror. No sabía que íbamos a ver miedo hoy. Vale, viene el coche. Ok. Ah, vale. Claro, era el coche que venía por detrás. Se ha reflejado aquí los faros del coche. Entiendo. Nah, está bien. Está guapo el efecto. Y parece que desaparece el coche. A ver el tamaño del vaso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habéis sentido también terror? ¿Has sentido terror cada vez que se acercaba el vaso? Era un florero. Era un florero. ¿Quién bebe de los floreros? ¿Todo bien en casa? Las escaleras al cielo, gente, por aquí. Bueno, puedes llegar y hablar con San Pedro. San Pedro te está recibiendo arriba. San Pedro te dice... Oye, crack, ¿a qué has venido? Si no has muerto, ¿a qué has venido? Y te cierra la puerta. No puedes acceder por ahí al cielo. Parecía una escalera infinita. Nada, parecía una escultura hacia arriba y ya está. No parecía la típica escalera hacia el cielo. No era para tanto. No era para tanto, gente. No era para tanto. Este sí es. Este sí es. Parece que hay un hoyo en mitad de la carretera. Aquí parece que te vas a matar, ¿eh? Parece que te vas a matar. Es más, el coche se ha parado y se ha puesto a analizar la situación. Parece que hay como una rampa que te lleva hacia arriba. Vas a ver tú. Vas a ver tú lo que ha pasado aquí, ¿eh? Vas a ver tú. Mira, mira, mira. El coche se para. El coche se raya. El coche dice... Cuidado que me mato. Cuidado que por aquí me mato. Ahí lo esquiva. Pasa por el lado. Este no. Este... ¡Epa! Lo esquivan, ¿eh? Lo esquivan. Es que da miedo. Da miedo. Da miedo. Y es un charco de agua que se ha formado ahí por un mal sistema de drenaje. Es un charquito de agua que te está generando un efecto óptico el cual parece que te vas a matar. No está mal, ¿no? Uy, mola mucho este efecto, ¿eh? Mola mucho este efecto que parece que se ha partido, ¿eh? Parece que está ahí, pero en verdad está aquí, pero en verdad igual está aquí, ¿no? Pero ¿dónde está en verdad? Mola cómo se va uniendo, ¿eh? Mola el efectito óptico, mola. Está guapo, ¿eh? Encaja. Encaja. Sí, sí, encaja. Es su cuerpo. Es su cuerpo. Es su cabeza y es su cuerpo. Qué raro el efectito óptico, ¿eh? Muy raro. Muy extraño. Mola. Uy, a ver este, el culturista este. ¿Dónde está aquí el efecto óptico? Están mamadísimos. Están mamadísimos. ¿Dónde está el efecto? Están mamadísimos. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parecía peña muy grande. Parecían que eran enormes. Y es una competición del culturismo para gente bajita, ¿no? Parecían grandes o no. Claro, grande es esta persona de aquí, que al igual es como yo de grande. No, al igual es un poco más grande. Es un poquito más grande, ¿eh? Me atrevería a decir. Mira que yo mido 1.96. Ese men tiene que medir 2.20. Tranquilamente. Jugador de básquet. ¿Película de terror aquí de repente? ¿Qué me están vendiendo? ¿Qué me están vendiendo? ¿Dónde está el efecto? Esto no es que ahora se mete como en un espejo. Es que me suena mucho esto. ¿Te ha reventado la cabeza o no? ¿Te ha reventado la cabeza o no? Dime la verdad. Te lo pongo otra vez. Es buenísimo. Es una obra de arte. El efectito óptico es una obra de arte. Qué guapada, ¿no? Hay gente con talento y luego estoy yo. Hay gente con talento en el mundo y luego vengo yo y me cago en el talento. La vi en Rose. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Ah, va. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Debajo de esta tarjeta de regalo. Entiendo. Entiendo. Hay otra tarjeta de regalo para comer arándanos. Vale, está bien. Parecía otra cosa, ¿eh? Literal. Parece que le está reventando la cabeza y el tío ni se inmuta. Es lo que parece, ¿eh? Parece que le está partiendo el cráneo. Y el tío como si nada. A ver, fotito bonita hacia el faro. A ver lo que se ve. Vale, vale, cuidado. ¿Dónde está el efecto? ¿Dónde está el efecto? ¿Dónde está el efecto? Literal, parecía que se estampaba contra la roca. Parecía. Mira, 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 mira. Mira, mira. Parece que va a caer aquí. Parece que va a caer aquí. Se va a reventar vivo. Parece que va a caer ahí. Se va a reventar, ¿eh? Pero no, no. Final feliz. Final feliz, gente. A ver qué pasa aquí. Uh, qué sitio más bonito, por Dios. Qué sitio más bonito. Esto tiene que ser algún país del norte. Al norte de Europa o al norte de América. Mira, 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 mira. Aquí viene el helicóptero, ¿eh? Es de juguete. Lo que parece enorme. Es de juguete, es de juguete. Se ve, se ve. Ya después de ver el vídeo del tío del paracaídas, este ya no me lo trago. Después de ver el tío del paracaídas... No era tan pequeño el helicóptero. Era bastante grande el helicóptero. Era como un atún, ¿eh? Fuera bromas. A ver qué pasa aquí. Muy bien, muy bien. Abres las puertas del fin del mundo. Y va a saltar. No estoy entendiendo nada. Ah, va, va. ¿Cuál es el efecto aquí? Es que abre la puerta y parece que está bajando hacia abajo. No sé cuál es el efecto. Ya está. El efecto es que no estaba volando, ¿no? El efecto es que estaba... No lo he entendido. Perspectivas, gente. Perspectiva. Uh, este vídeo... No, este vídeo me raya mucho la cabeza. Este vídeo me... Uf, uf, uf. Me está explotando mucho la cabeza. Me está explotando mucho la cabeza. A ti, ¿no? ¿No te ha dejado como un poco loco? Como que hoy cuando vayas a dormir vas a estar pensando en eso. Una casualidad muy bonita. Estás en el Explora de Insta y de repente, mira, el perro encaja, ¿eh? El perro... Qué gracioso, ¿no? Qué graciosa la casualidad. A ver, un teleférico, ¿vale? Esto parece ser la típica zona de nieve donde no hay nieve porque estamos en verano. Bueno, en verano. El tío va como si estuviera en invierno, ¿eh? Vale, tira el frisbee. Lo tira desde la pista de arriba hasta abajo. ¿Hasta dónde llega? Se va a la ciudad, ¿no? Se va a la ciudad. Parece que se va a ir para allá, pero no, ¿eh? ¿Dónde está? En verdad ha caído ahí. En verdad parecía que se iba hasta la ciudad. Y ha caído ahí enfrente. Ha caído ahí. En el segundo palo. Si lo sé, mi existencia confunde a cualquier persona. Es lo que diría Lía. Perdón, 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 perdón. Me voy al infierno hoy también, ¿eh? Me voy al infierno. Vale, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que se levanta la chica y dice, oye, mira, mis proporciones parecen de una persona muy alta. Pero fíjate, fíjate que a la que se va alejando, no creo ni que llegue al metro y medio. Yo creo que se queda metro, metro treinta y nueve, metro cuarenta, metro cuarenta y cinco. Metro cuarenta y cinco. No llega ni al marco de la puerta. Yo que llego casi con la cabeza al marco de la puerta, la chica esta no llega ni a la mitad del marco. Nada mal. ¿El motorista fantasma? Ah, que está con la cabeza como hacia el lado. Vale, 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 vale. Vale, literal, parece que no tiene cabeza y esto es parte del hombro, ¿eh? Esto parece parte, parece una hombrera, ¿eh? Parece una parte de una armadura, ¿eh? Claro, y luego a la que te das cuenta ya lo ves. A la que te das cuenta fácil. Buah, pero te explota la cabeza, ¿eh? Parece que no tiene cabeza. Te explota la cabeza literal. Nunca mejor dicho. Este está potente. Este está muy potente. Y es que realmente está grabado. Está dibujado, está dibujado en plano, pero con un efecto, con el gran angular parece que no. Mola. Mola, 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 mola. Esta galería mola. Esta galería de arte mola. De alta. Vale, dos mancuernas. Vamos a ver lo que pasa. No coge las mancuernas. Se pone como a volar. Ya, ¿alguna explicación lógica para esto? ¿Alguna explicación lógica para esto? ¿Alguien me puede explicar lo que acabo de ver? ¿Alguien me puede explicar qué acaba de pasar? La chica vuela, ¿no? Esa es la explicación. La chica estaba volando. Me lo creo. Y este man también, ¿eh? Creo que nos va a romper un poco, ¿eh? Este man nos va a romper un poco. Este man nos va a romper mucho, ¿eh? No sé ni lo que es arriba ni lo que es abajo. No sabría decirte lo que es arriba y lo que es abajo. O sea, hacia la izquierda era abajo. Nunca lo hubiera dicho. Abre el gatete. Vamos a acabar, creo, con este gatete, ¿eh? ¿Qué le pasa al gatete? ¿Qué le pasa? ¿No te ha dado la sensación de que estaba como en el espacio? Mira el movimiento que hace. Hostia, me ha dejado la cabeza muy descolocada. Me ha dejado la cabeza en órbita. Parecía que estaba en una nave en el espacio el gato. Vaya rayadas mentales me ha dejado este vídeo. Pero espero que no tantas como al Jonathan. Jonathan, espero que estés bien desde aquí, de verdad. Te llevo en el pecho. Y Jonathan, de verdad, si me estás escuchando desde fuera, lo que se ve es una chica que va a por la fama. Ten cuidado, Jonathan. Jonathan, te quiero, guapo. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, recomendad este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós. 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 Adiós.